bienvenidos a muy mal día les traigo un miércoles de reflexión y está un poco inspirado en la situación que atravesó y que todavía sigue atravesando el país la reflexión se titula el huracán cuando paso huracán se lleva todo lo que puede que esté a su paso se lleva árboles postres de luz y teléfono antenas y lamentablemente techos de zinc y casas de madera generalmente las personas están en un tiempo sin luz agua internet y teléfono toma un tiempo levantarse y que todo vuelva a ser normal eso mismo pasa en la vida espiritual cristiana pasamos por huracanes pruebas en momentos es más difícil levantarnos y regresar a la normalidad en otras es más costoso levantarnos en todos los casos siempre nos podemos levantar no permitas que el huracán te deje abajo levántate sea valiente y confía en papá dios espero que este vídeo sea de edificación para su vida sea de bendición así comparte la bendición regalo un like suscríbete reflexiones todos los miércoles en este canal bye